Chicos, hoy hablaremos sobre el Mallorca 0 Real Madrid 3 Bueno, no os voy a engañar, si habéis estado en el directo lo sabéis Y si no, os lo cuento Me he perdido la primera parte porque se ha ido la luz Se me ha ido la luz y no podía haber partido No podía haber partido, tampoco he podido conectar el directo Hasta, pues prácticamente el minuto 35 Así, es decir, la primera parte me había perdido prácticamente entera Han pasado cosas Bueno, ha habido una entrada roja de Mafeo Vinicius No se lo han sacado Y poco más, ¿no? Ha habido una ocasión de Karim Benzema Ha habido un par de intentos de Mondi, de Alaba Tapados el de Alaba por la defensa, el de Mondi se ha ido fuera Y poco más, no he visto yo la primera parte También un tiro al palo del Mallorca en una jugada que han tenido Y bueno, no se ha dejado la segunda En un Madrid que, bueno, iba a decir rotaba No, no rotaba Bueno, jugaba curto a la portería, jugaba Lucas en el lateral derecho Porque había, está mejor que Carvajal Están muy mal los dos, pero bueno, Lucas un poco mejor Jugaba Nacho con Alaba porque Militao estaba con molestias Mondi en el lateral izquierdo Casemiro, Kroos y Valverde Modric descansaba y arriba Rodrigo Vinicius y Benzema No se si decir que Asensio descansaba O que Rodrigo es mejor jugador Y ha jugado a Rodrigo esta vez porque ha jugado mejor contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo No se, en fin Era un Madrid bastante titular para enfrentarse al Mallorca Un Mallorca el que ha ganado 6-1 en el partido de ida Y bueno, el que le costaba generar ocasiones en esa primera parte Como digo, que yo no he visto, pero sí he visto las mejores ocasiones ¿En la segunda qué? Pues en la segunda realmente, hasta que el Madrid no ha marcado Pues no ha empezado a llegar un poquito de forma más clara Ha sido una buena jugada Con una buena presión de Valverde Una buena presión a la salida del Mallorca Eso que te permite Valverde Te permite ir a presionar con esa energía, con esas ganas Durante 90 minutos Y eso que no ha aguantado los 90 en el campo Porque Ancelotti no lo ha dejado, también es Algo que hay que comentar Pero bueno, muy bien Valverde en esa acción Recuperaba esa bola muy arriba, casi en la frontal del Mallorca Y Benzema, que recogía el balón Lo cedía a Vinicius, que con pierna izquierda definía muy bien Por debajo de las piernas de Sergio Rico Con ese gol del Madrid Se adelantaba en el marcador Y ya Una de estas adelantas contra este equipo Contra este tipo de equipos Que se te cierran, ya el partido es otro tema Ya cuando marcas un gol El equipo rival está obligado a jugársela A arriesgar, porque si no se va a cero Y es cuando el Madrid puede hacer el más daño Cuando tiene espacios Sabemos que en Madrid es un equipo que sin espacios Le cuesta la vida Le cuesta la vida a generar ocasiones Pero una vez los tiene Es un equipo que te mata Te mata Y después de ese gol de Vinicius Junior Lleva la jugada de segundo gol La jugada de segundo gol es una jugada En la que Benzema apareció por banda izquierda Llegó al área Recortó, buscó Un paso atrás a Vinicius Junior Y Vinicius que recibo yo Un empujón de mafeo Sin venir a cuento Pero un empujón descaradísimo Oye, la liga española está completamente corrupta Pero vamos a ver Que es un penalti muy claro Que eso no lo pueden no pitar, hijo Es que no pueden no pitar ese penalti Y más feo Más feo, entiendo que tú conoces a lo mejor Que a Madrid no le pitan penaltis a favor Conocen la estadística, ¿no? Sabes que Que está el relato El tinglao, todo esto que tienen aquí montado Pero, tío Que no puede ser tan descarado Haciendo ese penalti dentro del área, ¿sabes? Que eso te lo van a pitar Y efectivamente se lo han pitado Un penalti clarísimo a Vinicius Le pega un empujón Que es que no sé Es que no sé Se le va la cabeza Se le va la cabeza más feo Y pita un penalti a favor de Madrid Ojo al dato De todos los penaltis que han pitado a favor del Real Madrid Solo uno cambiaba el resultado del partido Contra el Valencia El resto han sido penaltis Cuando el Madrid ya tenía resultado a favor Es casualidad Es muy curioso Es muy curioso este dato No es el vídeo para hablar del penalti, ¿no? Pero es muy curioso el dato Que lo vi el otro día Porque, claro Cuando ya el marcador está a favor del Madrid No les cuesta pitar el penalti Pero cuando el penalti Abre el marcador Y me remonto a Partido contra el Villarreal Los dos En los dos hay un penalti en cada partido No se pita 0-0 Penalti contra el Osasuna 0-0 No se pita Penalti contra el Cádiz Empata el Madrid No se pita Penalti contra el Che 2-2 No se pita Penalti contra el Levante 3-3 No se pita Y alguno que me estaré dejando por ahí Bueno, me estaré dejando cientos Me estaré dejando cientos, ¿no? Pero todos esos partidos Estaban el partido de empate Cuando se podría haber pitado un penalti A favor del Madrid Y no se hizo Solo una vez Solo una vez contra el Valencia Se ha pitado un penalti Que cambiaba el resultado del partido A favor del Real Madrid Bueno No venía esto a cuento Marco el segundo del Madrid Marco Karim Benzema Un penalti bien ejecutado Engañando al portero De hecho engañando a mí también, ¿no? Parecía que tiraba hacia la derecha Y no Lo cruzaba hacia la izquierda Buen gol Y después salió Marcelo al campo Bueno, hubo lesiones por ahí por medio ¿No? Rodrigo se lesionó Vamos a ver qué es lo que tiene Pero se va Sin poder apoyar el pie derecho No parece algo muscular No sé si algo del tobillo quizá Algo que le hayan pisado Algo que le ha pasado bien el tobillo Pero no podía apoyar el pie derecho Después Mondi también acabó En el suelo Antes de ser cambiado por Marcelo No sabemos muy bien qué tiene Y Marcelo Y Marcelo que salió al campo ¿No? En un córner que sacó el Madrid En corto Toni Kroos Hacia Marcelo No le salió Creo que era Kanji y Lili Que tenían la zona A taparle Y Marcelo que Que no está para jugar al fútbol Pero que sigue teniendo un pie increíble ¿No? Marcelo que desde el pico del área Le puso un centro Espectacular Perfecto De esos que no suele hacer Mondi A Karim Benzema Y Karim Benzema Que es un gran rematador de cabeza Hizo el tercer gol del partido De la sentencia Su doblete Y cerraba el partido Después del gol Benzema ha lesionado también Benzema no ha lesionado también No Yo tengo la teoría Lo he dicho en el directo De que lo de Benzema No es gran cosa Porque Benzema se nota Se nota que Que algo molesta Que algo no está bien Y Benzema se prueba Benzema antes de decir No puedo más Antes de decir Me voy al suelo No puedo seguir en el campo Benzema se prueba Y eso me hace pensar Que no es tan grave Porque si tú tienes algo grave Tú te notas algo grave Lo pruebas De primeras te vas al suelo Y dices Oye no puedo seguir en el campo Aunque el equipo se quede con 10 Que de hecho se queda con 10 Si tú notas que es algo grave Tú no te pruebas Y Benzema se prueba Benzema antes de decir Oye me voy Voy a dejar al equipo con 10 Benzema Intenta Intenta seguir en el campo Ve que no puede Y ya entonces Benzema va al suelo Sale del campo Y el Madrid se queda con 10 En los últimos 5 minutos Más el descuento Que ha sido otros 5 Pues el Madrid ha estado 10 minutos Con un tío menos en el campo Y aún así ha conseguido mantener Ese 0 a 3 Veremos Que ocurre con esto Con lo de Rodrigo Que Lo de Rodrigo A ver Puede ser simplemente el golpe O puede que sea algo grave Yo por el hecho De que no haya podido Ni siquiera apoyar el pie Hostias Por muy fuerte Que tú te lleves un golpe Que lo puedes apoyar Creo yo Si no ha podido Ni siquiera apoyar Yo creo que ahí va a haber Va a haber cositas Y Rodrigo No va a estar disponible Para Clásico Que se juega A final de semana Lo de Mondi Yo creo que no es casi nada De hecho Marcelo Estaba ya casi listo Para salir al campo Lo mismo Mondi ha visto que estaba ya Marcelo para salir Mi teoría es que Mondi ha visto que estaba ya Marcelo para salir Y a lo mejor Chicando toda una ligera molestia Ha dicho Bueno Me tiro al suelo Y este que está casi listo Ya que está calentando para entrar Que entre Yo creo que puede ir por ahí la cosa Y lo de Benzema Es lo que digo Yo creo que si Benzema Ha tenido el pensamiento De probarse Antes de irse del campo Es porque tan grave no es Así que bueno Veremos que Cual es el parte de este partido Madre mía Gana el Madrid Pero Pero a ver A ver Parece que la batalla Contra el Paris Saint Germain Fue exigente En lo físico Porque el equipo Ha acabado Ha acabado un poco Un poco Hecho Hecho polvo Veremos si recupera bien esta semana Que no tienen partido Intersemanal Están jugando lunes Están jugando lunes No van a tener otro partido Intersemanal Eso lo faltaba Y el domingo El clásico El Bernabeu Disfrutaremos ese partido Por supuesto Todos juntos Espero que os haya gustado este vídeo Que sabéis que no Estaba haciendo muchos últimamente Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y tal Os dejaré ahora con las reacciones A los goles del Madrid Y nos vemos Nos vemos en el clásico En el clásico En directo aquí en Youtube Desde media horita antes Supongo que estaremos por aquí Os espero A todos Chicos Gracias Y adiós Uy, uy, uy Está presionando el Fede Uy, está presionando el Fede Benzema con Vinicius 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 Vamos Hoy no lo voy a acelerar Como contra el Paris Saint Germain Me mola Gol de Madrid Vamos Gol de Vinicius Vamos Han pitado penalti para Madrid Sí, sí, sí La jugadora que venía Karim Benzema Venía Karim Benzema El recorte de Benzema Que bueno es Adiós Pero que empujo le pega por la cara Tío Pero que empujo Ala, 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 ala Oye Oye Que es la liga española Que es una liga corrupta Pero hombre Tampoco puede ser tan descarado Por favor Que es una liga corrupta Que todos lo sabemos Pero oye No puede ser tan descarado Menudo penalti Menudo penalti, chico Menudo penalti Bueno, al lanzamiento Karim Benzema Al lanzamiento El capitán del Rey de Madrid Karim Benzema Pichichi de la liga Que ya va a ser Pichichi Vamos, seguro Sánchez Martínez Capitán de un penalti a favor del Madrid Histórico Sí, histórico hoy Ahí va Pita el árbitro Viene Benzema Ah, Karim Karim, 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 Karim Vámonos Victoria de Madrid en el día de hoy Y a 10 del Sevilla ¡Qué centro de Marcelo! ¡Qué centro de Marcelo! ¡Qué remate de Karim Benzema! 0-3 Marcó el Madrid ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, eh! Marcelo está acabado Pero sigue teniendo un pie increíble Marcelo está acabado como futbolista Pero Tiene todavía un toque increíble Tiene todavía un toque increíble Marcelo ¡GAME OVER! 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 ¡Gracias!